...patronales de la querida localidad de GAN y aquí estamos en esta mesa los organizadores o coordinadores o los que llevamos adelante estos festejos, el padre Carlitos el delegado de GAN, Carlos Nolesi el segundo jefe del cuerpo de bomberos de GAN, Guido Fossati y el presidente del centro recreativo GAN, Pablo Nolesi el padre le quiere contar un poco de qué se trata sí, 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 sí como todas fiestas patronales lo que uno hace es recordar justamente lo que sería un patrocinio alguien que por afecto o por determinadas circunstancias que se dieron toma como aquel que es el patrón es decir, eso significaría tanto el patronajo aquel al cual uno va a seguir y va a obedecer y va a darle fidelidad en este caso GAN tiene como patrona a Nuestra Señora de Fátima la Virgen María bajo esta vocación ¿no? es la misma y justamente en este año se cumplen los 100 años de las apariciones y el 13 de octubre es la última aparición de la imagen de la Virgen que está todo filmado eso porque justamente en Portugal bueno, en ese tiempo no tenía mucho más avance que nosotros ¿no? y quedó todo firmado la experiencia que tuvieron el pueblo de Fátima y bueno la localidad justamente va a tener este patronajo reúne a toda la comunidad acá estamos estas patronales son el 13 de octubre que si no me equivoco acá hay día viernes Carlito ¿no? el 13 de octubre y hay 3 días de preparación el 10 el 11 y el 12 es el triduo es el triduo está con el Santo Rosario si no me equivoco miro la hojita a las 18 horas y luego la Santa Misa 10, 11 y 12 10, 11 y 12 es el triduo y luego estaría la fiesta principal justamente la procesión desde la cruz ahí en Gán que si no me equivoco es a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde se sale en procesión desde la cruz llevando la imagen de la Virgen la imagen principal nuestra Señora de Fátima más se va a llevar a manos la imagen de San José que que hacía no sé me dicen que como 10 años se había roto y bueno quedó ahí nosotros la hemos podido restaurar y entonces va a ser entronizada ¿no? va a ser entronizada además cuando lleguemos justamente a la capilla una imagen que me comunicaba justamente Don Pérsico ¿no? que sabe de números de fechas que es una imagen que se fue comprada de Nuestra Señora de Fátima o del Sagrado Corazón creo que en 1965 si no me equivoco ¿no? fue la fecha que él dio esa imagen estaba en la rotonda del ingreso de Gán y se también se rompió y como era de cemento bueno no se podía justamente restaurar bueno hemos conseguido que fuera restaurada y esa va a ser entronizada en la parte de la entrada de la capilla ¿eh? la entrada ahí hay un una especie de pilarcito donde está custodiando un cofre que se abre cada 25 años ahí va a estar la imagen de la Virgen de Fátima en la entrada la infancia de la 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 Gracias por ver el video.